Tímidamente los hombres Llevando sombra en mano Se inclinan mordiendo un fuego Llegando al viejo santuario Las mujeres y los niños En gorrillos apretados Se persignan y le rezan Su amor a San Cayetano La procesión encendida con cilios y con reclamos Corea un cántico antiguo Corea, Corea un antiguo salvo San Cayetano te pido Que tengan pan y trabajo No nos dejes sin tu ayuda Bendito San Cayetano El que debe responder No ha de ser San Cayetano Los que deben responder Están mirando Están mirando a otro lado El pueblo muy bien lo sabe Pero se aferra al milagro En tierra quieren el premio El olvido siempre empuja Con pena los olvidar Buscando amparo en la fe No conocen otro amparo La procesión encendida con cilios y con reclamos Corea un cántico antiguo Corea un antiguo salvo San Cayetano te pido Que tengan pan y trabajo No nos dejes sin tu ayuda Bendito San Cayetano En otra puerta será En otra puerta el reclamo El que debe responder No ha de ser San Cayetano San Cayetano te pido Bendito San Cayetano Que tengan pan y trabajo No nos dejes sin tu ayuda Bendito San Cayetano Bendito San Cayetano